Bueno, vamos a ver las luces del 4 de julio señores Así que por aquí cerca, como 15 minutos del hotel nos estamos quedando Ahí como van a ver como unas luces de pirotecnia por lo del 4 de julio Y en esos lugares por lo general siempre venden buena comida O por lo menos comida más o menos ahí, pasable Vamos a ir a ver si vamos a conseguir algo por ahí Ya aprovechando que estamos lejos de casa Vamos a intentar ir a pasar un rato bonito Para no quedarnos en el hotel hay aburridos Así que me los voy a llevar conmigo a ver las luces del 4 de julio de la ciudad de Doña Carlota Carlota, así que vámonos carnales Esto se va a poner bueno señores Un montón de gente llegando, un montón de gente parqueándose Parqueos full, 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 ya casi todo está lleno Así que creo que esta actividad va a estar joya Solo miren que bonito se ve el skyline de la ciudad, miren El Banco Trust Y miren este que parece como un castigo que está aquí, este lado Muy bonito Wow, miren esta vista que está aquí Qué bonita vista Ahí está el estadio No se ve porque esto no tiene zoom Pero el estadio está justo acá Este es el estadio de Capital One creo yo O no, Bank of America Stadium En el skyline, cómo se ve Qué bonito se ve Se ve súper súper bonito El mero centro de la ciudad Normalmente cuando yo voy a ver las luces Siempre son en lagos La mayoría de veces son en lagos Pero esta vez es el centro de la ciudad O sea, completamente el centro de la ciudad Mucha pero mucha gente la verdad Vamos a la policía, los bomberos, tráfico Pero sí me gusta que está bastante bonito Peculiar Miren la gente que está allá arriba Ellos sí tienen la mejor vista de las luces La policía está cerrando las calles Lo que busco es algo para comprar comida callejera Abajo había un puesto pero no compré Debí haber comprado Debí haber comprado Pero pues al final no compré O es como un estadio o algo así, ¿no? Allá adentro se ve que es como un estadio o algo así Miren aquí estamos listos los bomberos Por si en caso algo sale mal Esperemos que nada salga mal Los bomberos ya están listos Dispuestos aquí para encender la Ram Fly Jule Canelo Vámosle con Tokio A ver qué es lo que pasa Creo que este espacio que se veía del fondo Creo que tienes que pagar, creo yo Si no estoy mal Tiene pinta como que hay que comprar tickets o algo así Para poder sentarse allá adentro Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a entrar ahí De ese lado Creo que por ahí está la puerta Vamos a ir a preguntar a ver si hay que pagar para entrar O si nada más es gratis Pero se ve bonito ahí Como para sentarse Y pasar un rato ahí tranquilo Policía, policía por todos lados señores Bien cuidados nos tienen Bien cuidados Hay más policías, miren Abundan la policía de charlota Llamaron mejor en vez de ir a ver las luces Nos subimos acá a fiesta que está allá También el partido de Argentina Entre Ecuador creo que juegan Wow, miren esa completa locura Todo el parque que está ahí enfrente Está completamente Este aquí La gente está entrando también Montón, montón de gente por todos lados Que locura Miren eso Que montón de gente la que hay por aquí señores El 4 de julio en Estados Unidos Es el equivalente al 15 de septiembre de esos países Pero con mucha más gente Siento yo Bueno En mi país hacía un desfile Que se llama el desfile de Pais Y en ese desfile llegaba muchísima gente a ver las carrosas Que hacían Pero lastimosamente dejaron de hacerla hasta hace un tiempo Y pues ya perdió como ese Como ese Perdió como Perdió como esa alegría que había Porque lo hacían para navidad Y mucha gente se juntaba en los diferentes lugares Y todo bien Pero lastimosamente dejaron de hacerlo Pero acá es así O sea es el mismo el equivalente Hay una moto allá del otro lado Que está bien exótica ¿Ya vieron la moto que está de aquel lado o no? Vamos a verla Miren las motos que están aquí Les voy a mostrar Miren esas motos que están aquí Una Harley Davidson Se ve que está bastante bonita Que joya Miren esta que está acá Wow Es como una especie de triciclo Muy bonita Y es para dos personas Una Cive Andar de viaje Miren el tamaño de esta llanta O sea es una locura Que locura no? Están bien exóticas las motos Y las dos son iguales no? Dos se parecen Miren el frente como se miren Que buen frente La verdad Se ven bastante increíbles En cambio la policía Los andan corriendo en bicicleta Pues por aquí van a disparar Saber que más vemos aquí por este lado Si hay alguna otra actividad O algo que más Una locura Miren el montón de gente que hay aquí Está pero Full, 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 full de gente Todo el parque está lleno De puta, puta Pero lo que me gusta aquí es Los bistones que hay para allá miren Miren la gente que está allá arriba En el último nivel Arriba de la torre En el último nivel Hay gente viendo la luz Que locura Lo que me ha sorprendido Es la cantidad de gente hispana Que hay aquí Hay muchísima gente latina Por esto aquí la verdad Pero muchísima gente Una locura Es como una fuentecita aquí de este lado Vemos a los niños que están metidos allá Jugando en el agua Creo que ya van a ser Por ahí no tardan las Tirarlas ya Bueno creo que tienen que esperar Que se oscurezca un poquito Miren ese montón de piedras Están aquí de este lado Un montón de piedras Si la gente encontró Su sentadero ahí En las piedras Pero lo que no me explico De este lado Un montón de gente Y el otro lado Casi no hay Casi no hay gente Al otro lado Si yo creo Lo bueno que con ese olorcito Va a terminar uno Viendo las Ahí están echándose Un cigarrito Algo poderoso Con ese olorcito Va a terminar uno Viendo las luces En tres dimensiones O en cuatro dimensiones Bueno yo andaba buscando Traylas de comida Pero creo que la única Que he visto Es la que está aquí No más Es una trailer hispana Para ver si compramos algo Para estar picando Para estar comiendo Mientras Mientras miramos las luces Porque aparte De esa trailer No he visto ninguna otra Es la única que he visto Hasta ahorita Así que vamos a ver Si agarramos algo ahí Está joya Está joya Bueno ahí tenemos La trailer De un paisano Vamos a ver que comemos Unos tacos Unos burritos Nachos Quesadillas Creo que me voy a dirigir Por tal vez unos burritos Un burrito Más fácil de comer Aquí en la calle Así que creo que Le vamos a entrar A unos burritos Porque son más fáciles Ahora Para la hora que lleguemos Al fondo Si va a estar un poco complicado Porque hay varias gente Delante de nosotros Un par de lotes Lotes Están bastante buenos Espera que venga El carnal Ahí es el que nos sirva Los elotitos Se ve bastante bueno Están ricos Vamos a comprar un par ¡Suscríbete al canal! Y bueno acaban de terminar Las luces señores Estuvo rico Estuvo las quesadillas Tampoco se las mostré Porque me distraje Pero estuvo bastante delicioso La cola Es una cola inmensa La verdad Una cola de locura Yo creo que estuve ahí Por lo menos Por lo menos Una hora haciendo cola Por tres quesadillas Que me comí Pero bueno Al final Es lo que es La gente está ocupada Hay muchísimas personas aquí Hay mucha gente comprando Y todo eso Entonces Es normal Que se dilate Un montón de tiempo Entonces Pero si Estuvo rico Por lo menos Estuvo rico Por lo menos Están apoyando a Portugal Ahí Ahorita está jugando a Argentina Y acaba de meter un gol Acaba de meter un gol Argentina a Ecuador Lo cual Está increíble Argentina va a pasar Pero imagínense ustedes Que un golpe de suerte Le metiera un gol Le metiera un gol Este Le metiera un gol Este entonces está una completa locura señoras y que nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por todo bye 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 esas luces ya se miran bastante bonitas